y bueno, espero que les guste gracias por aceptarme y dejarme cantar un temita, muchas gracias a ver si lo haga hoy te mando estas veinticinco flores no sirve a las mujeres, no digas no y pones agua fresca en un jarrón y llévalo al jarrón junto a tu cama si un día siente frío tu corazón recuerda mujer que hoy en día te ama y pones agua fresca en un jarrón y más por lo que quieras si alguien te pregunta de quien son tu sabrás si es no, si mi tarjeta a bailar vamos che el carito para bailar eh si que se viene ocupada con tus cosas perdóname si algo interrumpí hoy hoy mandándote estas veinticinco rosas con las horas con las horas que a diario pienso en ti y llévalo al jarrón y llévalo al jarrón y llévalo al jarrón junto a tu cama y llévalo al jarrón y llévalo al jarrón y llévalo al jarrón recuerda mujer que alguien te ama accedí a nadie y ponles agua fresca en un jarrón Y más por lo que quieras, ser discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escobes mi tarjeta Y ponles agua fresca en un jarrón Y llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Te ama Muchísimas gracias, gracias El aplauso bien fuerte Gracias amigo Gustavo, gracias por estar esta noche aquí en Carmen Darejo Ya vamos a estar por Chacabuco La verdad que los felicito, una fiesta muy linda Cuando el pueblo está de fiesta, cuando el pueblo se divierte Esto es lo lindo, esto es lo que vale Muy lindo, gracias por dejarme participar Aunque sea con un temita Les agradezco mucho Y la verdad que me llevo lo mejor La primera vez debutando en el escenario Gracias Norbe Que sigan con la voz de Norbe que es un monstruo Gracias Norbe Vamos amigazo, muchas gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video